Trabajo dos meses, cada dos meses en un país distinto, es que no puedo hacer nada que sea ni presencial en un sitio concreto, ni durante tiempo. Entonces esto me ayudó a, pues mira, lo voy haciendo, lo puedo hacer online, voy a los exámenes y luego también enero y febrero eran los meses que tenía libres, sin trabajo, y me facilitaron las prácticas durante estos dos meses, así que me ha venido perfecto. Venía al Circo del Sol, el Cirque du Soleil a Madrid, entonces apliqué. De eso pasó a que los cuatro meses siguientes el circo iba a París, entonces me pareció una oportunidad muy buena de empezar a salir al extranjero, a buscar trabajo por ti misma, a hablar idiomas y tal. A nivel europeo es lo que me llamó más la atención de decir, bueno, pues puedo hacer este máster y el día de mañana intentar encontrar un trabajo fuera de España. También tenías que ir enviando unos trabajos cada dos semanas o cada cierto tiempo, entonces no es como, bueno, es online, me olvido cuando va a llegar el examen, lo estudio todo de repente. No, iba siguiendo una evaluación continua y pudiendo llevarlo un poco más al día. Puedo estar un año estudiándolo, pero hasta que no he estado en las prácticas he empezado a pensar, bueno, pues este tema, igual este apartado, lo podemos ver en los ordenadores haciendo esta práctica. También los alumnos, genial, estar con ellos, empiezas a conocerlos y bueno, ya hoy es mi último día y han pasado dos meses y ni nos lo creemos de que haya pasado tan rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!